Lo único bello que he tenido en mi vida ha sido su amor. Estoy enamorado de ti. Y cuando lo encontré, pensé que iba a ser eterno. Yo te entrego mi corazón. Pígalo, por favor, para que yo pueda seguir viviendo así. Yo te entrego el mío. Que por fin todo cambiaría. Pero no, ese cuento de hadas del amor no es para mí. La Gata, lanzamiento mañana, 4 y 30 de la tarde. Canal RCN.